¿Has adquirido las valiosas pistolas Moussin y MP5 modificadas y las has abandonado en el depósito porque no te atreves a usarlas? Lee la siguiente introducción, aprende a modificar tus propias armas avanzadas y conviértete en un maestro de las armas. Económica y fácilmente disponible, la carabina es un arma de rango medio adecuada para nuevos jugadores con un presupuesto ajustado. Se puede usar en la batalla a diferentes distancias y, con una modificación básica, pueden eliminar fácilmente a militantes individuales. La carabina utiliza un modo de disparo semiautomático. Al principio podría llevar tiempo acostumbrarse a la operación de disparo en ráfaga. El costo inicial y el costo de modificación son bajos. Estas son las principales razones de la popularidad de la carabina. Los rifles SKS y M14 que llevan los militantes normales son carabinas y aparecen regularmente en maletines de armas. Una vez saqueadas con éxito, estas armas solo requieren una ligera modificación antes de ser utilizadas. En segundo lugar, las capacidades de la carabina son relativamente amplias y sus atributos están bien equilibrados, lo que permite su uso tanto en combate cuerpo a cuerpo como a larga distancia. Además, el modo de disparo semiautomático de la carabina permite un buen control de la velocidad de disparo, reduce el desperdicio de munición y proporciona un buen rendimiento en combates prolongados. Aunque las capacidades de la carabina son amplias, ninguna de ellas es particularmente sobresaliente. En el combate cuerpo a cuerpo, la carabina se ve abrumada fácilmente por armas con un modo de disparo completamente automático. En la batalla de largo alcance, no puede competir con la precisión de un rifle de cerrojo. Las carabinas no tienen muchas partes que se puedan modificar. En circunstancias normales, se puede instalar un cargador más grande para aumentar la capacidad de combate sostenida y resolver el problema de la carga lenta de munición. Se pueden agregar miras y silenciadores para permitir un uso como francotirador más sigiloso en campos de batalla abiertos. Las carabinas se pueden dividir aproximadamente en tres niveles según su precio y capacidad para infligir daño. Los rifles de asalto son el arma más versátil y frecuente de Arena Breakout. Se pueden adaptar a varios escenarios y mapas y son efectivos para corto alcance en interiores, enfrentamientos en exteriores y francotiradores de largo alcance. Sin embargo, primero deben modificarse con varios accesorios, por lo que debes gastar mucho coin. La mayor ventaja de un rifle de asalto es su versatilidad. Todos los rifles de asalto pueden cambiar entre los modos de disparo totalmente automático y semiautomático. Y su alcance efectivo supera con creces el de la ametralladora, sin reducir la cadencia de tiro. Mientras estés dispuesto a invertir en modificaciones, hay muchos rifles de asalto que funcionarán tanto para el combate de largo como de corto alcance. La segunda ventaja es la gran cantidad de configuraciones modificadas. Gracias a la variedad de accesorios y la capacidad de combinar modificaciones, los rifles de asalto pueden modificarse radicalmente para adaptarse a tus necesidades y mejorar sus estatísticas. La deficiencia más obvia es el control de bajo retroceso, especialmente para la serie AK. El retroceso es muy difícil de controlar en el modo de disparo totalmente automático. Además, los rifles de asalto consumen munición muy rápidamente. No siempre son financieramente viables para los jugadores con un presupuesto limitado. Hay muchas partes de los rifles de asalto que se pueden modificar. La versión básica puede equiparse con miras, silenciadores y láseres para permitir disparar a diferentes distancias. La culata, el guardamanos y la empuñadura trasera se pueden reemplazar en la versión avanzada. También se puede agregar un cargador más grande y una empuñadura delantera para mejorar efectivamente la velocidad ADS y el control de retroceso. Los rifles de asalto se pueden dividir aproximadamente en 4 niveles según su precio y su capacidad para infligir daño. Ya deberías estar familiarizado con los rifles de tirador y los rifles de cerrojo, que se conocen colectivamente como rifles de francotirador. Con sus visores de gran potencia, son extremadamente adecuados para el combate a larga distancia. Desde los terrenos elevados y salvajes de los mapas del valle y la cresta norte, se pueden usar balas de alto nivel para eliminar enemigos con un solo disparo. Aunque ambos tipos son rifles de francotirador, existen algunas diferencias entre ellos. La mayoría de los rifles de tirador utilizan el modo de disparo semi-automático, lo que les permite recuperarse rápidamente si se pierde el objetivo. Este modo de disparo también los hace adecuados para enfrentarse a varios enemigos a la vez. Los rifles de cerrojo requieren que se tire del cerrojo para expulsar el proyectil después de cada disparo. Pero cada disparo causa un daño mayor. Estos rifles tienen un largo alcance efectivo. La mayoría de más de 100 metros y son muy precisos. Golpearán fácilmente a cualquier objetivo al que apunten. En segundo lugar, cada disparo causa un daño considerable. La munición utilizada en este tipo de rifles suele ser de mayor calibre y tiene una gran capacidad para perforar armaduras, lo que permite matar de un solo disparo. Los rifles de tirador y los rifles de cerrojo ofrecen poco o ningún apoyo en el combate a corta distancia. Como tienden a usar modos de disparos semiautomáticos o de cerrojo, los disparos desde la cadera son muy instables y tienen pocas posibilidades contra enemigos con metralletas o rifles de asalto cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Agregar un visor de alta potencia y un silenciador permite disparar de manera más efectiva. Mejorar el cargador para reducir el tiempo de recarga, agregar una empuñadura delantera y reemplazar la empuñadura trasera y la culata ayudan a mejorar la velocidad de ADS. Muchos de estos accesorios para armas son muy caros, incluyendo visores de alta potencia, cargadores grandes y culatas que aumentan las estadísticas de manera efectiva. Asegúrate de tener suficiente COEN listo cuando comiences la modificación. Los rifles de tirador y los rifles de cerrojo se pueden dividir aproximadamente en tres niveles según su precio y su capacidad para infligir daño. De momento, esto es todo lo que hay que decir sobre carabinas, los rifles de asalto, los rifles de tirador y los rifles de cerrojo en Arena Breakout. La mayoría de estas armas requieren que inviertas en la modificación de armas. Puedes comenzar con las configuraciones recomendadas o explorar y probar las tuyas propias. Te sugerimos que actives el ADS automático mientras echas un vistazo a la configuración para ayudarte a tomar la delantera en los tiroteos. Todos los caminos conducen al dominio de las armas. ¡Hasta la próxima!